¡Gracias! Bueno, sí, estuve unos segundos para ganarme la de oro, pero bueno, lastimosamente pasó y bueno, solamente me quedé con la de plata. Lo que me queda ahora es prepararme más para los otros eventos que hagan y para así poder conseguir la medalla de oro en los próximos eventos que hagan. Nosotros en Ecuador hemos tenido un entrenamiento fuerte y venimos para esto, para lo que es medalla. Por supuesto, estamos entre los mejores, estamos desarrollándonos y vamos para adelante que Ecuador tiene para dar todo. Obvio, esa es la meta. Sí, bueno, primeramente dándole gracias a Dios por ese apoyo por medio del gobierno nacional, que logramos tener unos grandes resultados. Tuvimos mucho tiempo, casi dos meses en Europa y bueno, fue muy bien. El nivel estuvo muy bien, el problema fue que el arbitraje estuvo un poco fuerte con respecto a que cambiaron los reglamentos y bueno, de eso padecimos todos los atletas.